Compañeras, compañeros, voy a hablar de un tema que es estratégico, que es en muchas ocasiones un tema antipático y poco popular, pero es sin duda estratégico y es a partir de un incidente ocurrido en esta semana que podemos volvernos a traer a colación. Ese es el conocimiento, que no fue voluntario, sino periodístico, de la carta que el embajador Gusto le dirigió a un representante demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esa carta es del año pasado. Y en esa carta el embajador consultaba acerca de si a partir de que la Argentina estaba por realizar una compra moderada de armas en los Estados Unidos, podía acogerse a un programa de entrega gratuita de materiales de desecho que las Fuerzas Armadas norteamericanas entregan a muchos países. En primer lugar, la ubicación en donde se instalaba la Carta de Luto es notable porque la Argentina no es por su producto interno bruto un país africano, como los más pobres. Pero sobre todo, el tema subraya la existencia de la no política de defensa nacional que es en realidad una política, una antipolítica nacional. Porque la compra de armamentos en los Estados Unidos o la cesión, la búsqueda de armamentos en los Estados Unidos, implica una vinculación de dependencia con este país. Y lo que se estaba por comprar, claramente, la única compra efectiva, porque ha habido varios anuncios en lo que hace este gobierno durante mucho tiempo, en la de 12 aviones de entrenamiento, los aviones Texan 2, que perfectamente pueden ser reemplazados por los aviones Pampa que se fabrican en la fábrica militar de aviones de Córdoba que fue restaurada en su funcionamiento por el gobierno kirchnerista. Este gobierno ha hecho una cantidad de anuncios de compra de armas que después dejó en el aire. Lo concreto que hace, además de ese anuncio de los aviones Texan que podrían no comprar en Estados Unidos y conducir en el país, es vender terrenos de las Fuerzas Armadas para la especulación inmobiliaria, continuando una política menemista que sirve para pagar gastos de funcionamiento y no desarrollar ninguna inversión. El gobierno amagó con ir a Mali y a la República Centroafricana para formar parte de la Fuerza de Paz en todos los lugares donde los conflictos internos son violentísimos y las probabilidades de enfrentamientos armados y de muertes y de ricos son arpísimas. Y continúa con la denigrada confusión de la política de defensa con la política de seguridad. Hay algo que nos distingue en América Latina también a partir del gobierno kirchnerista. Es el único país que tiene separadas las funciones de defensa y seguridad. Por eso cuando hay reuniones de seguridad los demás países concurren, se forman la mayoría con sus ministerios de defensa, con sus ministerios de guerra, de marina, etc. Y hemos mantenido eso y debemos mantenerlo porque está en peligro. Claramente la política de seguridad se ha lanzado ya por la vía represiva como lo han señalado los compañeros y por la vía del aprovisionamiento, por la compra de armas y equipos sofisticados a Israel a partir de la gestión de la increíble ministra Patricia Gurbrich. Tenemos que mantener separada la defensa y la seguridad porque se corre el peligro de que el decreto 727, decreto lógicamente poco conocido, ahora no es un decreto popular, que ejecutó el gobierno kirchnerista, reglamentó la ley de defensa nacional y definió como adversario al enemigo estatal externo, de tal modo que no podía plantearse que hubiera una banda delincuencial que fuera el adversario de las Fuerzas Armadas. Esto con el objetivo de sostener que las Fuerzas Armadas tienen que ser un sostén último de la seguridad y de la estructura de la Nación y no un instrumento de la política de seguridad para llevarnos a ser como los países que han liquidado en América Latina las Fuerzas Armadas, constituir policías represoras de sus pueblos. En el gobierno nacional existe una tendencia clara dentro de las varias que pugnan en defensa que busca no sólo eliminar esta separación entre seguridad y defensa, sino que está buscando el pase de los condenados y detenidos en cárceles oficiales a su detención domiciliaria y luego a su amnistía y luego a su condecoración. Nunca han cejado en ese empeño y el que no ha liderado en las últimas semanas ha sido el director de urbanas Gómez Centurión, un ex integrante de las Fuerzas Armadas que ha ejercido con esas manifestaciones públicas una acción de presión interna en el gobierno para decirle cumplan con las promesas que nos hicieron a nosotros aunque no fueran públicas para el pueblo argentino. Nosotros tenemos que plantear el sostenimiento de aquello que comenzó a construir y digo comenzó a construir a pesar de las enormes realizaciones que se desarrollaron la política de defensa del gobierno kirchnerista en especial durante la etapa que le dirigió la compañera Linda Garvey donde terminamos de eliminar las hipótesis de conflicto con los países vecinos fronterizos y con todos los países de América del Sur y planteamos incipientemente pero no está explicitada la verdadera política de defensa del país que es la de defenderse de la agresión externa de la gran potencia que es hoy dominante en el mundo y nosotros tenemos al principal aliado de esa gran potencia instalado a 600 kilómetros de nuestras costas usurpando el territorio de las Malvinas las órgadas y las sándwiches del sur. Esa lucha, ese enfrentamiento contra los Estados Unidos debe ser pilar de nuestra política porque es el único país que funciona como policía mundial y frente a él nosotros no podemos hacerlo los tontos porque en cuanto a la política del país sea consecuente y avanzada tendremos ese peligro y para eso hay que tener una Fuerzas Armadas que lo principal elemento es el elemento humano por eso se debe profundizar el cambio de la doctrina de defensa por eso debemos avanzar en todos los terrenos que no fueron avanzados debemos mejorar el representamiento mejorar la educación vincular a las Fuerzas Armadas con la sociedad promulgar una ley de reservas que lleve al conjunto de la población a tener una mínima instrucción militar como lo hacen muchos países europeos y salirnos de los espacios proveedores de armas de las grandes potencias noratlánticas nosotros podemos producir armamentos en Argentina y de hecho hay mecanismos armamentísticos y pararmamentísticos que se han producido en la Argentina por ejemplo los radares militares por ejemplo los aviones que funcionaban recién también tenemos la posibilidad de hacer la construcción de armamentos en el marco regional en el marco sudamericano y también nosotros podemos comprarle armamentos a otras naciones con las que no tenemos conflictos como Rusia India y China la mejora de la educación el reclutamiento más democratizado la vinculación con la sociedad son tres elementos similares de una política de defensa que debemos sostener porque con lo que se trata de avanzar es de subordinar a las fuerzas armadas a las fuerzas de seguridad convertirlas en otras fuerzas de seguridad de civilizar el control civil sobre la defensa y encarar una política de doctrina nacional que nos quite las mejores tradiciones patrióticas nosotros tenemos que estar como estamos en la UNASUR pero convirtiendo a la UNASUR también en una organización de defensa armada debemos salir de la OEA y de la Junta Interamericana de Defensa que constituye un instrumento básico para someter a los ejércitos a la influencia de Estados Unidos y debemos también salir de ese ominoso marco que nos hace ser aliados extranotanos políticas que asumió el gobierno de Mene y de la cual no hemos salido para ello portamos con la experiencia política de estos años con la doctrina enamorada en estos años con la lucha por la vigencia de los derechos humanos cuyos juicios deben ser desarrollados mucho más sistemática y ampliamente y enfrentarnos a cualquier posibilidad de condicionarlos o solicitarlos y también inspirarnos en la mejor tradición patriótica armada nacional que es la tradición de la guerra por la independencia gracias